Hay algo que es seguro, genuino, verdadero y que durará por la eternidad. Es el amor que el Padre tiene por cada uno de sus hijos. Y como sus hijos, aferrémonos a Él todos los días. De esta manera, nuestra fe se fortalecerá. Tenlo presente y que el Señor te bendiga rica y abundante.